¡Gol! 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 De Ecuador a Alex Aguinaga. Aquí en el Morumbí a los 12 minutos de este primer tiempo. ¡Gana Ecuador! ¡Alex Aguinaga! ¡Ecuador 1! ¡Brasil 0! ¡12 minutos del primer tiempo! ¡Alex Aguinaga el autor de un verdadero golazo! ¡Gol! Antonio Carlos que pide. La gruta viene para la mitad del terreno para César Sampaio. Amoroso. Le pasa por la espalda a Roberto Carlos. Brasil quiere empatar el partido. En el área pide Amoroso. Aquí se viene Amoroso. Domina ser Roberto, ser Roberto. ¡Rivaldo, Rivaldo, Rivaldo! ¡Gol! 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 Brasil Rivaldo. Aparece para poner el empate aquí en el Morumbí. Las cosas en orden y en su lugar. 18 minutos de este primer tiempo. ¡Rivaldo! Brasil 1. Ecuador 1. ¡Rivaldo autor del empate! Y va a pegar esa pilota. ¡Rivaldo! ¡Centro de Rivaldo! ¡Oh! La va sacando de cabeza en el fondo. Poroso. Otra vez Rivaldo en el área. Pide Amoroso. También la pide Antonio Carlos. El balón que viene para Antonio Carlos. ¡Gol! 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 ¡Rivaldo Brasil! Antonio Carlos. Para poner el partido en vendaja Arriba la merda amarela Festeja Luxemburgo 43 minutos de este primer tiempo Lo da vuelta Brasil Brasil 2 Ecuador 1 Antonio Carlos El autor un gol Brasil Sampaio El balón que viene por el costado derecho para Bampita Se viene Bampita, Brasil lo quiere liquidar ¿Le va a pegar Bampita? No El centro para Moroso, Tapularquino, Rivaldo ¡Gol! 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 ¡De Brasil otra vez Rivaldo! La noche perfecta para el 10 brasileño ¡Gol! ¡Gana Brasil, lo da vuelta al conjunto de Luxemburgo! ¡Gol! ¡Gol! Brasil lo liquida aquí en el Borubí ¡Gol! 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 Saliendo el conjunto ecuatoriano, dominando la pilota por el costado derecho, Ulises de la Cruz. Gran pase de Edwin Tenorio, otra vez de la Cruz. La marca es de Atilson, de la Cruz, Delgado, de la Cruz. En el área, pide Delgado, de la Cruz al arco. ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Ecuador, Ulises de la Cruz. 31 minutos de este segundo tiempo. Brasil 3. Ecuador 2. Ulises de la Cruz, autor del descuento. Se va a terminar el partido. Aquí en el Morumbí, el pitazo de Cervantes ha ganado Brasil. El centro de Brizuela le quedó a Toledo. ¡Gol! De Paraguay apareció para el segundo palo libre de marca. Toledo gana Paraguay, señores, aquí el defensor del Chaco. Paraguay 1. Ecuador 0. El gol lo marca Delio Toledo a los 10 minutos de este primer tiempo. Aquí se viene Cardoso, Acuña, Acuña, Cardoso, 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 la bajó. ¡Está Brizuela! ¡Gol! ¡Gol! Paraguayo apareció el zurdo Brizuela, derrumpió el arco. Al arquero se va, yo la bajó. Como los dioses, Cardoso gana Paraguay. Paraguay 2. Ecuador 0. Tenemos 42 minutos de este primer tiempo. Aquí se viene con la pelota Carissa. Paraguay quiere el tercero. Carissa que va, Carissa que traba. Carissa que gana. Carissa mete la adentro. Ahí está Brizuela, zurdo y derecha. Y al arco. ¡Gol! 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 ¡Golazo paraguayo! Apareció otra vez Brizuela, esta vez de derecha, le rompió el arco a Ceballos. ¡Gana Paraguay! Gran jugada de Carissa. Definición de Brizuela. Tenemos 18 minutos del segundo tiempo. Paraguay 3. Ecuador 0. Aguinaga. Centro de Aguinaga. Arriba Graciani. ¡Vale, vale, vale, gol! ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! Apareció Graciani de cabeza. Para descontar. A 3 minutos del final, el gol de la vergüenza. El gol del honor. Centro de Aguinaga. Cabeza de Graciani. No se gochilabar. Gana Paraguay. Aguirre el fichur del Chaco. Paraguay 3. Ecuador 1. El gol lo marcó Aria Graciani. ¡Gol! 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 Es que bailó unos pasitos de cumbia para la tribuna para tratar de calentar a los parciales ecuatorianos y le dio resultado porque terminó ganando el encuentro. Oye, no Gabriel, el equipo con dos victorias ya. Sí, el equipo se mete en la pelea y ojo que el próximo partido va a ser muy importante para ecuatorianos y peruanos. Pasando al técnico de la selección, Hernán Darío Gómez, Juan Pajuelo descontó para el equipo peruano. ¡Gol! Se viene Verón, allí la pelota la tiene, el piojo y este es el burrito y viene Hernán, ¡Dale, rato, 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 rato! ¡Gol! 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 ¡Argentino! A los 23 minutos, Hernán, sí, Hernán, Crespo. ¡La Argentina, uno! Ecuador, cero. ¡Gran, ver, ahí está Zanetti! ¡Aquí está Zanetti! Sigue Zanetti, el que marca es Obregón. La Argentina quiere más con Verón, con el burrito. La Argentina quiere el segundo, el burrito. Y allí está Verón. Y viene a aparecer, no ni lo hace. ¡Ay, qué culo el arquero ceballo! Ahora... ¡Aquíste! ¡Para Chino! Hay que contabilizarla como perdido por Crespo, ¿eh? ¡Qué bueno, eh! Allí tocaba Delacruz. Hurtado con Poroso. Tenorio. Poroso. Y en la parada para el Piojo. A cero Piojo, dejante de correr. ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! 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 Pablo Contreras para la salida Pero a la pelota le queda el cuchillo Fernández Y la gente se para, Fernández y el centro Aparece Delgado Y gol, gol La gala de Caviedes También va llegando Agustín Delgado El pelotazo arriba, sube Caviedes Gol, gol Un curso Para un jugador de campo no hay problema Pero Manco Para, claro Gol Espera en Quito a Brasil Atenta y pierna Y luego que se viene para el gol ahora el equipo venezolano Ahora toca Barango, gol Aguinaga Bola, bola, tiro y gol, bateu Traz, para Guerrón Liberdade, liberdade Pro Mendes, botó pelo alto Rogério Olhe o toque por cima La trave Y la condición era legal, legal, legal Caviedes teve todo para fazer o gol do Ecuador Do mayor momento do primeiro tempo Alex aparece en izquierda Alex aparece en izquierda Se va Alex Alex Va enfrentando al Ecuador Lucho Viene centro para Iván Caviel Entre medarias se fue Iván Caviel Que lo sonido tío El vm Y el delegado Vamos a dejarlo Lo empujo sin aceste Ecuadoriano Espectacular y los camiones en el área lo peor, lo apareció para empujar casi sobre la línea la primera de creador a los 3.30 en el segundo tempo José Saturnino Cardoso had the visitors going well early but Brazil hero Agustín Delgado managed to tie things up for Ecuador at the break Delgado then added his third in two matches with an acrobatic header to solidify the Ecuadorian the end of the year for Solano Perú wants the first goal of the game at the beginning of the game at the center of the line of Solano le queda Chorri Palacios domina Pizarro gol de Perú apareció Pizarro a los dos minutos del primer tiempo gana Perú Perú 1 Ecuador 0 el gol lo marca Pizarro en el comienzo del partido caminando la pelota Ulises de la Cruz Ecuador va a buscar del empate en el área espera Delgado también la pide Caviedes llega al fondo Delgado el centro alarga no puede Caviedes le quedó la pelota Adison Mendes gol gol de Ecuador apareció Adison Mendes y rápidamente empata Ecuador 11 minutos primera parte Adison Mendes pone Ecuador 1 Perú 1 Adison Mendes el autor del gol para lo que viene para acá viene Dominando la pelota Caviedes insiste Caviedes Delgado Delgado mete para Chalá Chalá otra vez para Caviedes Miranda lo tiene Chalá pero en el palo insiste Delgado se ha salvado Perú la va sacando Solano respira el conjunto peruano se ha salvado el arco defendido por Miranda esto sigue 1 a 1 entre Perú y Ecuador dominando la pelota Chalá largo pie de Chalá gran pase ahora para Delgado lo quiere ganar Ecuador sobre el final del partido enfrentó el arquero gol gol Ecuador 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 el team Delgado sobre el final del partido a los 46 minutos de este segundo tiempo en Budés el estadio de Universitario el gol lo marca el team Delgado nada que hacer para mirar Ecuador lo da vuelta Ecuador 2 Perú se ha terminado el partido se abrazan Caviedes con Alex Aguinaga gran victoria del equipo del bolillo Gómez Espinosa gracias caja de empleados viene Verón viene Verón viene Verón viene Verón viene Verón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!